La tarima para todo el acto protopolario. Y el pebetero que después de dos años volverá a encenderse en Pérez Celedón. Ya están listos en el parque de San Isidro del General. Los miembros de la Comisión Cívica trabajaron los detalles este martes para que todo esté preparado para la gran fiesta patria este miércoles 14 y jueves 15 de septiembre. Para este 14 de septiembre se espera la llegada de la antorcha minutos después de las 10 de la mañana. Y luego por la noche la entonación del himno nacional y luego el desfile de faroles que retorna en este 2022. El acto cívico de los faroles va a ser en el centro de San Isidro, igual en el parque central, como se ha programado siempre. Este acto cívico es un acto cívico también no muy extenso, ¿verdad? Por asuntos de protocolo todavía con el COVID, el Ministerio de Salud es un poco estricto al respecto. Entonces es un acto cívico corto, dura alrededor de una hora por ahí. Y se espera tener en ese acto cívico las escuelas del circuito 01 y algunas escuelas del circuito 03, ¿verdad? Que van a estar ahí en ese evento. Vamos a tener el lúcido desfile de faroles por todo el parque central y esperamos terminar alrededor de las 7 y 30 de la noche por ahí con actividad. A las 5 y 55 estamos en posición para cantar el himno nacional a las 6 en punto, ¿verdad? El desfile del 15 de septiembre comenzará desde las 8 de la mañana.